Hola, soy Gemma de Printful. Te doy la bienvenida al día 1 de la Semana del Emprendedor. El primer paso que debes tomar antes de crear tu negocio online es preguntarte ¿a quién voy a vender? Encontrar el nicho de mercado al que te quieres dirigir te ayudará a organizar una estrategia de ventas efectiva para poder ofrecer tus productos o servicios. Apunta los grupos de clientes potenciales que tienes en mente y verifica si cumplen las características de un nicho de mercado rentable. ¿Es un público objetivo lo suficientemente específico? ¿Es posible hacer dinero en internet con este público? ¿Y es un público que se interesa por temas de los que puedes generar gran cantidad de contenido? Cuando des con tu nicho de mercado podrás ir al siguiente paso en la creación de tu negocio online. Seleccionar los productos de tu catálogo. Encuentra todo el contenido de hoy y de los próximos días de la Semana del Emprendedor en nuestra web. No te olvides de suscribirte para recibir todos nuestros consejos en tu email. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!